Durante este tema, aprenderemos a fomentar la colaboración entre nuestros estudiantes, promover el intercambio de ideas, la resolución conjunta de problemas y el aprendizaje mutuo, con el objetivo de potenciar el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. Al finalizar, estaremos mejor preparados para participar de manera activa y colaborativa en ambientes virtuales de aprendizaje, aprovechando al máximo las oportunidades que ofrecen las plataformas en línea. En el paisaje contemporáneo del aprendizaje colaborativo en línea, diversas herramientas digitales facilitan la interacción, la colaboración y el intercambio efectivo de información entre los participantes. Estas herramientas, cada una con sus características distintivas, están transformando la manera en que tanto estudiantes como docentes nos involucramos en el proceso educativo. Primero, los foros de discusión actúan como espacios virtuales donde nuestros estudiantes pueden participar en discusiones asincrónicas sobre temas específicos del curso. Estos foros permiten una participación reflexiva, brindando tiempo para construir respuestas bien pensadas y respaldadas con evidencia. Además, fomentan la construcción colaborativa del conocimiento, amalgamando ideas y perspectivas diversas para formar un entendimiento más completo de los temas. Entre las herramientas para foros de discusión, plataformas como Moodle y Blackboard destacan por permitir la creación de foros estructurados y moderados. También, sitios web como Reddit pueden funcionar como foros educativos, creando comunidades específicas para discutir e intercambiar ideas sobre temas académicos. Luego, las wikis emergen como herramientas colaborativas que permiten la creación y edición colectiva de contenido. Estos espacios digitales fomentan una participación democrática, donde cada usuario contribuye con su conocimiento y experiencia en la construcción de un recurso informativo común. Las wikis facilitan la colaboración en proyectos grupales, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida y trabajo en equipo. Cuando se trata de wikis, la plataforma más conocida es, sin duda, Wikipedia, una enciclopedia en línea que permite la creación y edición colaborativa de contenido. Otras herramientas de wiki incluyen MediaWiki y Wikispaces, que nos ofrecen plataformas intuitivas para la construcción colaborativa de recursos educativos. Por otro lado, las salas de chat proporcionan un espacio para la comunicación sincrónica, permitiendo interacciones en tiempo real entre nosotros y nuestros estudiantes. Estas herramientas fomentan una dinámica de comunicación fluida y espontánea, donde los estudiantes pueden discutir ideas, resolver dudas y colaborar en proyectos de manera inmediata. Además, las salas de chat pueden servir como espacios informales para construir relaciones y crear una comunidad de aprendices unida y colaborativa. En el ámbito de las salas de chat, herramientas como Slack y Microsoft Teams se destacan como soluciones robustas que facilitan la comunicación en tiempo real. Estas plataformas permiten la creación de canales temáticos para que los estudiantes interactúen, colaboren y compartan recursos de manera eficiente. También ofrecen funciones integradas, como la capacidad de compartir archivos y realizar videoconferencias, enriqueciendo aún más la experiencia de colaboración. Finalmente, las herramientas de colaboración en tiempo real, como los documentos compartidos y las plataformas de videoconferencia, están transformando la manera en que llevamos a cabo el aprendizaje colaborativo en línea. Estas herramientas permiten trabajar juntos simultáneamente en proyectos y documentos, facilitando una colaboración más ágil y eficiente. Las plataformas de videoconferencia, por su parte, ofrecen una forma de conectar a estudiantes y docentes a través de fronteras geográficas, permitiendo interacciones cara a cara que enriquecen la experiencia de aprendizaje. En el sector de herramientas de colaboración en tiempo real, Google Workspace se destaca como un conjunto integral que facilita la colaboración simultánea en documentos, hojas de cálculo y presentaciones. De manera similar, Microsoft 365 ofrece capacidades de colaboración en tiempo real en documentos Word, hojas de cálculo Excel y presentaciones PowerPaint. Además, herramientas de videoconferencia como Zoom y Microsoft Teams permiten interacciones cara a cara en un entorno virtual, facilitando discusiones en grupo y colaboración en proyectos en tiempo real. Por lo tanto, herramientas como foros de discusión, wikis, salas de chat y herramientas de colaboración en tiempo real juegan un papel crucial en facilitar un aprendizaje colaborativo efectivo en línea. Al facilitar la comunicación, la colaboración y la construcción conjunta del conocimiento, estas herramientas ayudan a crear entornos de aprendizaje en línea más inclusivos, interactivos y enriquecedores, alineándose con los principios fundamentales del aprendizaje colaborativo en la era digital. En resumen, contamos con una variedad de herramientas digitales sofisticadas que enriquecen la implementación del aprendizaje colaborativo en línea. Estas herramientas ofrecen características únicas que podemos aprovechar para crear una experiencia educativa enriquecedora y colaborativa, facilitando mayor interacción y construcción de conocimientos y apoyando los principios del aprendizaje colaborativo efectivo.